Bueno, después de varias semanas de hablar de este tema, los colegios de la Uncuyo vuelven a clases presenciales. Ya está con este tema aquí en el estudio, Marisol Venegas, bienvenida. ¿Cómo le va? Hola Marisol. Hola, ¿cómo están? Un placer acompañarlos. Los seis colegios dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo vuelven a la presencialidad a partir del próximo lunes, pero solo los primeros y segundos años. Explican desde la Uncuyo que va a ser gradual y por sistema de burbujas este retorno, y ese sistema de burbujas va a depender de la capacidad de cada establecimiento educativo. Recordemos que los colegios son seis, Universitario Central, Martín Zapata, el Departamento de Aplicación Docente, la Escuela de Agricultura de Alvear, el Magisterio y el Liceo Agrícola. A ver, no argumentaron mucho desde la Uncuyo porque a esta altura sí se deciden por la presencialidad y no durante todo este tiempo que ha pasado. Pero básicamente lo que dijeron es que tiene que ver con los informes epidemiológicos de la provincia que hablan de un sistema sanitario menos saturado. Pero la vamos a escuchar a Dolores Letelier, que es la secretaria académica de la Uncuyo, que esto decía. En un principio, a partir de la semana que viene, del 14, se van a empezar a convocar a los primeros años, primeros y segundos años, y a partir de la semana siguiente a los años restantes. Esto es justamente para hacerlo de manera gradual. Por el volumen de los estudiantes que tienen los colegios de la universidad, entonces vamos a empezar con un porcentaje de un 20% y después vamos a ir escalando al 30% hasta llegar al 50%. Seguimos teniendo la restricción del distanciamiento y las burbujas. Entonces vamos a convocar en primera instancia a los primeros años y después la semana siguiente, respetando, como decía, el distanciamiento social y los protocolos que ya han sido aprobados en el marco de la universidad a partir de la semana del 21, los años a partir de tercero. Cada escuela tiene un formato particular. Por ejemplo, General Alvear y el Liceo Agrícola, por las particularidades que tienen de los laboratorios, no pueden tener más de 10 estudiantes en esos establecimientos y en esas actividades. Entonces, en vez de tener dos burbujas, tienen tres. Por eso mencionaba que la propuesta es general, pero después cada una de las escuelas va a ir comunicando particularmente para que no haga ningún tipo de confusión. Una de las cosas más importantes que consideramos que no lo puede reemplazar la virtualidad es poder compartir experiencias, vivencias, emociones. Hemos tenido muchas pérdidas en la comunidad educativa, entonces es muy importante poder acompañar a los estudiantes en estos procesos. A partir del lunes ya vamos a tener 1.200 estudiantes que van a estar asistiendo presencialmente. Bueno, Marisol, era algo muy pedido por los padres que a través de las redes sociales, reuniones, encuentros, pedían por favor que muchos de los alumnos pudieran regresar y tener actividad normal. Sí, claro, se han manifestado con cartas abiertas, también con distintas medidas como vigilias. Gracias. Respecto a las decisiones de la Uncuyo, solo quiero agregar que el receso invernal se mantiene según el calendario provincial. Y si la provincia toma alguna medida diferente a la que ya está establecida, van a ir en consonancia con ello. Y en relación a los padres, nosotros hablamos con una de las referentes de padres organizados, pero hay varias organizaciones de padres, recordemos que seis colegios dependientes de la Uncuyo implican a una importante cantidad de alumnos y por lo tanto de padres que están organizados en diferentes grupos. Bueno, padres organizados que nos dijo que no están totalmente satisfechos con este retorno porque creen que la medida ha llegado tarde, todavía están expectantes de cómo va a ser aplicada. Recordemos que va a ser sistema de burbujas y un porcentaje mínimo, van a arrancar con un 20% de presencialidad para ir gradualmente aumentando. Dice, nadie nos ha dado una justificación clara de por qué los chicos han estado seis semanas sin presencialidad. Y me decía esta madre con la que hablé, mi hijo en particular va a tener una sola semana de presencialidad antes de que comience el receso invernal de acuerdo a cómo está establecido hoy por calendario. Otros grupos de padres, bueno, por eso me decía, padres organizados por ahora, no va a ser declaraciones porque estamos esperando para ver cómo se concreta este retorno. Y otros grupos lo que están haciendo a esta hora es reevaluar. La reunión que hay mañana con legisladores en la Casa de las Leyes a las 12.30, miren lo que van a pedir ahí. Van a pedir que haya un cruce de datos entre provincia y la Uncuyo porque han detectado casos de docentes de la Universidad Nacional de Cuyo que como daban clases virtuales, tomaron horas en los mismos días y horarios que supuestamente tenían que estar dando clases en las escuelas dependientes de la Uncuyo. Así que los padres quieren explicaciones respecto de estos casos detectados y por eso piden que haya un cruce de información. Ese va a ser uno de los planteos, entre otros, y también están reevaluando qué va a pasar con la vigilia del próximo viernes que se iba a hacer en esta ocasión en el Universitario Central. Están viendo si la hacen o no. Por lo pronto la reunión con legisladores mañana sí se va a concretar 12.30. Muy bien, gracias. Toda la información. La verdad.